1, 2, 3, 4 Todos tus cuentos, vamos 1, 2, 3, rompamos el hielo Y en un instante toquemos el cielo Para detener por siempre el momento Es olvidarnos del maldito tiempo Porque ya lo es, es lo que siento 1, 2 y 3, y al dejarte solo quiero ir a buscar Tu fotografía, para mirarte como el otro día Tal vez quisiera ir a buscar sin alzar Y encontrarme contigo Llevarte al cielo y regresar Un instinto Es tan difícil aceptar y comprobar que no sé lo que sigo Así que al ver, no escucha bien lo que te digo 1, 2, 3, rompamos a vernos Para contarnos todos nuestros sueños Porque 1, 2, 3, revienta el estereo Y veo en tus ojos todo tu misterio Porque tú sabes que te quiero 1, 2, 3, y al dejarte solo quiero ir a buscar Tu fotografía, para mirarte como el otro día Tal vez quisiera ir a buscar sin alzar Encontrarme contigo Llevarse al cielo y regresar Un instinto Es tan difícil aceptar y comprobar que no sé lo que sigo Así que al ver, no escucha bien lo que te digo A ver, en otro día Un instinto Y uno, dos, tres y curamos a vernos para tener lo que queda en el tiempo Y uno, dos, tres, hazme lo que pienso y sabes que es verdad que veo por dentro Y uno, dos, tres y curamos a vernos sin querer se revita el estereo Y uno, dos, tres, hazme lo que pienso y sabes que es verdad que no podemos tenerlo Sigo lo que quiero buscar y no estoy tan rico para continuar Llevar al cielo y regresar mi suspiro Es tan difícil acentrar y comprobar que no estás antecido Así que a la mañana escucha bien lo que te digo Oh, oh, oh